Yo soy Joaquín Rey, esto es Perú 21 Televisión. Iniciamos esta transmisión especial con motivo de la CADE 2019, una economía de mercado para todos. A lo largo de estos tres días vamos a estar conversando con los protagonistas de este evento empresarial y llevándole lo mejor de las ponencias y de todo lo que sucede acá desde Paracas. Y para iniciar esta transmisión estamos con Elena Conterno, ella es presidenta de IPAE, la institución que organiza el CADE, quien acaba de dar el discurso inaugural de la edición de este año. Elena, ¿cómo estás? Con gusto, Joaquín, estar con ustedes. Una economía de mercado para todos es el tema de este año. ¿Por qué se ha elegido esta temática? Bueno, efectivamente, creo que cuando uno mira nuestro país, no solamente a la luz de la cultura, de los sucesos de otros países, sino también cuando miramos cómo hemos evolucionado, vemos que hemos sido, digamos, muy productivos, muy eficaces en combatir la pobreza, en reducirla de 60 a 20. Hemos dado servicios a la población. Lamentablemente hay mucho por hacer en mejora de calidad, hay mucho por potenciar la institucionalidad. Y eso un poco a la luz también de la falta de integridad que hemos visto en las últimas semanas y meses. Lo que nos lleva es que la economía de mercado se concibe, lo que instituimos es que va a beneficiar a todos. Pero la realidad lo que nos muestra es que sus beneficios no están llegando a todos los peruanos. Así que hemos puesto este año este nombre, economía de mercado para todos, así, literalmente para todos. Porque creemos que es el gran reto que tenemos por delante. Construir oportunidades. Y eso implica, además, que todos cambiemos. Que cambiemos los líderes empresariales, los líderes de sociedad civil, los líderes políticos. Y esperamos, por cierto, que esta Cade sea, pues, ese espacio de reflexión para ver qué cambios necesitamos, para ver cómo podemos construir un Perú mejor. Y, de hecho, nosotros vemos que, digamos, si bien el proceso de reflexión no va a terminar ahora, esperamos que sí sea un punto de inflexión, que haya un antes y un después, de tal manera de que, de cara al futuro, realmente, y un poco como lo que fue el eje de discurso, pongamos a todos los peruanos y a la ética al centro de nuestras decisiones. Creo que un tema central de tu discurso ha sido la ética, ¿no? Y el rol que tiene la empresa privada en la ética. ¿Qué puede hacer una entidad como IPAE para contribuir a solucionar este problema que aqueja a nuestra sociedad? A ver, creo que hay que trabajar en distintas frentes. Si tuviéramos que simplificarlo, hay que trabajar por sistemas de cumplimiento muy bien armados, de tal manera de que hayan controles y hayan canales de denuncia y hayan programas de capacitación en las instituciones, pero por el otro tenemos que trabajar en la persona. Tenemos que hacer que, para la persona, así nadie te esté mirando, uno sienta y valore hacer lo correcto. En ese sentido, para lo primero, se lanzó desde IPAE la iniciativa de empresarios por la integridad que va a exponer el día de mañana, que busca justamente, a nivel de las empresas, crear esa cultura. No solamente de hacer unos procesos, cumplir, no, sino que realmente se viva la cultura en toda la organización y en particularmente en las partes más altas porque sabemos que siempre todos los colaboradores voltean a las autoridades en busca de respuestas y también de orientación. En lo que respecta a las personas, nosotros, como sabes, tenemos el CADE Educación y de hecho el CADE Educación de este año fue Educación Ciudadana. Lo que tenemos que hacer justamente para que la gente sea más cívica, tenga más formación en valores y en particular desde la escuela. Tenemos además el CADE Universitario que juntamos a 700 jóvenes de más de 70 universidades a nivel nacional, más de la mitad viene de provincia, más de la mitad son mujeres, es un producto lindo y que justamente el lema de este año es hagámoslo correcto y que el tema de valores e integridad es fundamental. Perdón, si me permites, en el tema de valores e integridad hay un aspecto central que es de preocupación en estos días que tiene que ver con los aportes que hace el sector privado a los proyectos políticos, a las campañas políticas. Desde el punto de vista de IPA y del estudio personal, ¿cómo se debiera regular de una manera distinta o cómo debiera cambiar la aproximación de las empresas privadas en relación a sus aportes a los políticos? A ver, primero, en relación a este tema, quisiera un poco repetir lo que he dicho en el auditorio central, que queremos rechazar y queremos decir fuerte y claro que rechazamos estos actos sin transparencia y esperamos que no se repitan jamás. En cuanto a la regulación, digamos, y de hecho este tema ha sido abordado en varios Cades, hemos tenido en los últimos años de hecho una modificación al artículo de financiamiento de partidos políticos que establece varias cosas que considero interesantes y que recién se están aplicando en este proceso electoral. Primero, es que realmente poner en operación el financiamiento público. Hoy en día, más o menos, hay cuatro millones de dólares que se dan a los distintos partidos políticos. Segundo, prohibir la propaganda electoral por radio y televisión. Y esto es muy importante porque lo que hace es disminuir el costo de las campañas en buena cuenta y eso, digamos, es saludable. Hay que inventar además otra forma de cómo conectarse con la ciudadanía. Tercero, se prohíbe los aportes de empresas privadas a los partidos. Y creo que esto es algo sano. Creo que en realidad las empresas los accionistas de todo caso pueden tener unas preferencias y los colaboradores otros. Creo que las preferencias electorales no deberían estar atadas a una persona jurídica. Por eso creo que es bueno que desde la Constitución se haya contemplado que no hayan este tipo de aportes. Así que lo que tenemos a futuro es el financiamiento público y financiamiento de personas naturales. y también se ha contemplado que a partir de esta modificación todo aporte, digamos, a partir de una UIT tiene que ser bancarizado y además hoy día sí hay sanción penal para, digamos, un financiamiento ilegal. Entonces creo que han habido avances importantes que, como te digo, no estuvieron vigentes en el periodo que están siendo cuestionados. Hoy día sí. Vamos a ver cómo están operando y creo que de todas maneras es un tema que tiene que abordar en el siguiente Congreso. En este Cade es un Cade, digamos, semi-electoral porque tenemos elecciones en enero y algunos de los representantes de los partidos que están lanzándose al Congreso van a estar acá exponiendo su punto de vista y sus propuestas. Desde el punto de vista de IPAE, ¿cuál debe ser el rol del próximo Congreso que va a ser un Congreso atípico, por decirlo de alguna manera? A ver, creo que uno es culminar la reforma política y la reforma judicial. Creo que hace mucho tiempo que venimos discutiendo la relevancia de estas reformas. Hemos visto, además, los problemas que tenemos en estos temas y creo que han habido avances pero que necesitan culminarse. El tema de la inmunidad parlamentaria tiene que ser abordado, el tema de la bicameralidad, el tema del voto preferencial. Son todos temas que tienen que revisarse de cara a que si queremos un sistema democrático realmente enérgico, necesitamos partidos políticos, necesitamos pensar en cuáles son esas normas que hagan que los partidos políticos sean entes que tengan propuestas claras, que tengan a gente involucrada, que las atraigan, que se involucren y que además, por supuesto, tengan democracia interna y un financiamiento claro. Y como ejemplo, este tema del voto preferencial, el voto preferencial no ayuda a que haya una vida partidaria, el voto preferencial erosiona, digamos, ese funcionamiento. Creo que son temas que tienen que ser abordados. Finalmente, quisiera preguntarte por el contexto regional. Sabemos que Latinoamérica está pasando por un momento complejo de convulsión social en muchos de los vecinos de Perú. ¿Es este un riesgo para el país o es más bien una oportunidad para el Perú? Bueno, vamos a tener a Oppenheimer, a los especialistas de Chile, Ecuador y también a Carranza hablando justamente de ese tema. Yo creo que es una oportunidad. La oportunidad es como te decía antes, que realmente hagamos un corte, que realmente sacamos, si se quiere, de nuestra zona, salgamos de nuestra zona de confort, que pensemos que tenemos que cambiar. Como dije también en el discurso, cambiemos de tal manera que no tengan que pasar 200 años más para que el Perú sea un país de oportunidades para todos. Tenemos que cambiar como personas, tenemos que cambiar como empresas, tenemos que cambiar como sociedad. Tenemos que hacer un alto, tiene que haber un antes y un después hacia una sociedad en que realmente el ciudadano esté al centro, la ética esté al centro. Creo que si eso nos proponemos desde todos los espacios, creo que realmente habrá sido la oportunidad de realmente lograr lo que queremos para todos, que es realmente un país con igualdad de oportunidades, donde todos realmente queramos que nuestros hijos crezcan. Yo ya tengo dos hijos adolescentes y claro, quiero que en realidad este país los acoja y se sientan contentos y se unan a este sentimiento de cómo no te voy a querer. Creo que eso es lo que tenemos que lograr. Elena, muchas gracias. Listo. Elena Conterno, presidenta de IPAE, entidad organizadora de este CAE 2019, vamos a continuar con esta cobertura, les llevaremos por último la televisión, las entrevistas y la información más relevante desde Paracas. Sigan conectados. Gracias.